Cuando alguien tiene que llegar a mí, claro, hay muchas cualidades, muchas capacidades que estamos buscando, pero hay una en particular que yo busco sobremanera para cuando es alguien en el modelo directivo, que es de lo que estamos aquí hablando. Y eso es un concepto que me leí un libro hace un par de años de una psicóloga de Stanford que hablaba del grit. No sé si lo has... ¿Tú cómo lo traduces? Es que es difícil. Bueno, al final yo lo logré traducir en dos conceptos, que es que tenga automotivación y que tenga perseverancia. Esos dos conceptos para mí son importantes. ¿Cuándo estás en un modelo directivo? Porque dices, no, es que un directivo tiene que ser... tenemos que crear un modelo que la organización motive. Bueno, vale. Estoy de acuerdo cuando estás hablando en general de toda la organización, pero cuando estás hablando del nicho directivo, si el directivo no viene motivado de casa, es decir, no tenga una automotivación intrínseca que sea capaz de moverse hacia un foco concreto, la verdad es que entonces no podrá tirar de los demás. Tienes que ser capaz de automotivarte. También hay otro elemento importantísimo para que sea capaz de automotivarse alguien. Y es que cuando estás sobre todo en la cúpula de la organización, no puedes escuchar los cantos de sirena del que te alaba o el que no te alaba. Si tú no tienes claro por dónde tirar y no tienes tu propio criterio de cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal, independientemente de que de repente lo haces mal y alguien te está alabando, pues a lo mejor no deberías escuchar ese canto de sirena o viceversa. Tú sabes que lo estás haciendo bien, pero estás encontrando resistencias. No tienes que escuchar eso porque realmente tu automotivación es fundamental. Y luego, si de repente te paras ante el problema y te echas para atrás, es decir, no tienes perseverancia, entonces no vas a implantar las cosas. Porque que te van a parar, eso tenlo claro que va a ser una, dos y diez veces. Entonces, estos dos elementos en el nivel directivo es lo que yo más estoy buscando en los últimos tiempos. Luego, por supuesto, tienes que tener muchas experiencias, muchas capacidades y muchas, sobre todo también, competencias. Bueno, considero que este concepto de grit, este concepto de automotivación y perseverancia, es una competencia que es muy difícil de construir. Eso sí que entra dentro de aquellas cosas que tienes que haber nacido con ellas.